Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de The Last of Us parte 1 Aquí estamos otra vez en The Last of Us, en el juego original, a unos escasos días de que salga la parte 2, la esperadisma parte 2 Y en el último episodio abandonamos las alcantarillas, bueno primero abandonamos la ciudad, conseguimos cruzar el puente, bueno cruzar entre comillas Porque simplemente nos tiramos al agua perseguidos por la tanqueta y acabamos en una playa con un barco abandonado Para finalmente sí adentrarnos junto con Sam y Henry en las alcantarillas, un sitio donde poblaba un, bueno digamos había un poblado, un asentamiento de supervivientes Que no acabó muy bien y tuvimos que darles matarile a sus versiones zombie, sus versiones infectados o lo que fuera Y ahora ya estamos libres de la podredumbre, vamos a explorar, vamos a seguir, vamos a ver como continúa esta maravillosa aventura de Joel y Eli en The Last of Us Vale pues aquí estamos, justo donde lo dejamos la última vez, saliendo de las alcantarillas en compañía del otro dúo Ostras, esto o no lo grabó o no lo cogí o no sé, o lo he cogido dos veces, pero yo lo cogí en el episodio anterior, bueno no pasa nada Vamos a ver que escenario nos aguarda que parece ser que es bastante más abierto que el anterior Mejor porque ya estaba un poco harto La torre de radio Veamos como rodearlo Como rodearlo, lo que el pueblo este Vale No se yo eh Ha dicho que si, uy va Espérate, espérate, espérate Voy a seguir a, voy a seguir Veamos como rodearlo me ha dicho Espérate, porque esto aquí vamos a tener que ir looteando Es verdad, me acuerdo un poco de esta parte, esto es una liada del copón Se lia parda ahora aquí eh Vamos a intentar ir explorándolo todo y no dejándonos nada Porque necesito ya un banco de trabajo y creo recordar que había uno Bueno, allí al fondo I have a gun You loot, I shoot Eh, si looteas yo te disparo I will shoot to kill Dispararé a matar Un perro se oye, se escucha por ahí Vale Vamos a mirar primero en esta casa Que parece que es la que está más arriba así looteable Tiene la luz porque total Ya nos han pillado Esto que es Piezas Perfecto Vamos a mirar bien que hay Hay una bajada A ver Aquí no tendremos un banco de trabajillo para mí Bueno, se puede salir Vale, perfecto Sigo escuchando un perro por ahí Eh, eh, eh Alcohol Y trapos Vamos a ver como vamos Porque ya ni me acuerdo de como voy de... Vale, vamos bastante, bastante bien Voy a hacerme un molotov Necesitamos hacernos cuchillas eh Me voy a hacer una ni que sea Para no tener que crafteármela en medio de... Ya, es que ellos no vivieron otra cosa O sea que Vale Vamos a registrar la cocina Y luego creo que hay piso de arriba aquí Sí, hay piso de arriba, vale Vale Vamos a... Eh, eh, eh Ahí había algo Tijeras, perfecto Y aquí Aquí hay... Es una... Quiero recordar que es una zona bastante amplia ¿Cuántas pastillas tengo, por cierto? 80 Me faltan 20, eh Ojito que este escenario que tiene bastante loot Quizás Nos podamos hacer una nueva habilidad Vamos a mirar el piso de arriba A ver que se cuece por aquí Creo recordar A ver que comentan Lleno Vale Le está contando la historia nuestra Parece que os lleváis bien Le dijo Le está contando nuestra historia Vale Ahí no hay nada No Vale Pues vamos a ver por estas habitaciones Ahí hay una nota Vale Vamos a ver que dice Nota de saqueo Hostia, es largo, eh Otra noche, otro tiroteo Podría... Podía ver los destellos de los cañones Procedentes de las ventanas de Carson Me quedé toda la noche despierto Con toda la familia en una habitación No creo que nadie durmiera nada Es solo cuestión de tiempo Antes de que los saqueadores Irrumpan en nuestra casa Tenemos que irnos de aquí Ese hombre famélico volvió a acercarse a nosotros Nos dio Más balas A cambio de algo De nuestra comida Nos invitó a unirnos a él En su escondite Dice que seguro Y sobre todo Que está bien oculto Dijo concretamente Que era fácil de defender Y que la única razón Y que la única razón Por la que confía en mí Es porque tengo hijos Eh, debía ser Ish ¿No? El del barco Entiendo Creo, vamos Al final no fue una buena idea ¿No? Sí Yo creo que se refiere A que se metieron En las alcantarillas Y fue Fue peor el remedio Que la enfermedad Vale, esta casa está luteada Vamos a salir por detrás Voy a salir por detrás Para tenerlo todo bien peinado Aquí no se puede ir Vale Y vamos a ir por el callejón este A ver si cuentan algo y tal Esta casa creo que La del mensaje Creo que no se puede Sí, sí Se puede entrar por aquí Vale Pues vamos a El Cordyceps Se llamaba Pero sí que vivía En un barrio Igual que El Cordyceps ¿Tú qué recuerdas? Mis padres organizaban Unas barbacoas Vale Se invitaban a un montón No hay mucho más que hacer En esta casa A la hamburguesa Ahí, bien hecha Sí señor Eh Estoy armado No, no entrar Bueno Dispararé Nada más mirar Al primer vistazo Vale Claro Esta gente De este pueblo Pues Lo debieron de pasar Jodido Por los saque Dispararemos a todo lo que se mueva En los primeros meses Tras el brote Saquearon todo Todo el mundo Se volvió paranoico ¿Recuerdas eso Joel? No Es para decir La tic que te importa A Joel no le mola nada Que le Apenas me acuerdo De ayer Que mentiroso Como viente Para no Para no contar Su historia personal Porque no le gusta Claramente Vale Aquí es donde Estamos ya Voy a intentar Lootearlo todo bien Pero Es un poco complicado No hacerse un lío Vale Ahí claramente Tengo un banco de trabajo Me lo están Como poniendo Muy a huevo Eso No creo que quieras Acercarte a estos No son como los de la zona Estos son salvajes Se han vuelto salvajes Los perros Perritos Dice Dice Eli Perritos Mira que hay un bancazo Donde vamos a hacer Nuestras manualidades Que ya había ganas 257 piezas No está nada mal Vamos a ver Que puedo hacer Con la escopeta La escopeta Yo creo que es el arma Que más me gusta Por ahora Porque Mete como una bestia Vamos a darle Alcance Vamos a darle Capacidad al cargador Seguro No puedo más ya Y vamos a darle Cadencia de fuego Vale El rifle El rifle ahora No lo estoy usando La verdad Pero bueno Perforación de arma Oh Que bueno Para hacerles insta kill Hostia Lo que pasa es que Gasta 75 chaval Velocidad de recarga Vale Estoy hasta el máximo Siguiente La movida esta Retroceso Dispersión Capacidad del cargador Si por favor Ya no puedo más Y que más podemos hacer Joder Vale Las fundas ya están Aquí hay un arma Que no tengo Y está en medio Vaya cagada No espero no haberme La dejado detrás Me faltan dos armas Realmente Por lo que parece Cadencia de fuego De esta movida A ver Cadencia Velocidad de recarga Vamos a darle a esto Y ya no le vamos a dar A nada más Vale ya estamos en la shit Joder Pues me apetece Completarlo todo Pero Faltar un montón De piezacas Pero bueno Es lo que hay Vale De puta madre Tío Por esto No vaya a ser Que esos perros De mierda Un camión de helados Un camión de helados Un camión de helados Sí Henry Mi brother Vendría un helado De tercer camión ¿Qué? No saben lo que es ¿Qué? ¿Qué? Se piran los perros Vale Eh ¿Qué podemos entrar aquí? ¿No? Vale No contestó Joel No dijo nada Le preguntó él Y por el camión de helados Y No sé si es que me aleje demasiado A balas Cojonudo Vale ¿Alguien más tiene hambre? Sí Sí Eh Pastillas Faltan 10 creo 10 10 10 10 Nos faltan 10 Lo voy a tener que Elegir entre lo de las dagas Y la salud Que voy a tener un gran dudón ahí Vale No vamos a ir mucho más para allá Mira Unas cuantas piecitas más Que no creo que me den para Para nada No voy a dar la vuelta por ellas Pero Siempre está bien recogerlas Vale Nos falta algún diálogo De esos míticos del triángulo Espérate Porque yo creo que igual aquí Está este aquí parado No ¿Qué hace Ellie ahí? ¿Qué está buscando? Una revista de las suyas Que le molan Vale Voy a ir al piso de arriba Parece que me dejan lootear esta casa tranquilamente ¿Dónde coño? Aquí había algo Que me dejé Como un desván No era aquí En este pueblo Con una revista Quiero recordar A ver ¿Esto qué es? Nota de supervivientes Una puerta abierta Era todo lo que hacía falta Uno de nosotros se nos olvidó Cerrar una puerta Y una horda De Y una horda Esos monstruos Faltará de Esos monstruos Ha entrado en el campamento Los encerramos ahí Y escribimos una nota de aviso fuera Susan y dos de los chicos están conmigo Que yo sé pasamos los únicos supervivientes Tuve que retener a Susan para que no volviera allí corriendo a por los cuerpos Es demasiado peligroso Perdió a sus hijos Y no tengo ni idea de qué decirle Cada parte de mí solo quiere rendirse Y sería muy fácil rendirse en este mundo Pero no lo haré Tengo demasiada fe en la humanidad He visto que aún podemos hacer el bien Podemos lograrlo Tengo que ser fuerte por ella Ish Sí, Ish El del barco Me encanta como Han puesto esa como mini historia de Ish ¿Dónde coño era? Aquí no había un... Aquí se abre algo Balas Cojonudo Aquí no había una trampilla Una revista para Ellie Partícula mensajera Vamos a leer el cómic Que me gusta Me hace gracia La primera prueba de salto del punto cero de Daniela Saldó con un éxito aparente Pero el contacto con el piloto de pruebas Se perdió al instante 48 horas más tarde Regresó transformado Y con un mensaje Somos los viajeros Comenzaba Hostia, macho Es muy futurista el cómic este de Ellie A ver Aquí que hay un portátil ¿Eso qué es? Explosivos ¿Qué coño tenía ahí? Este debía ser la habitación de un chaval o algo así Que le gustaban los deportes y las artes marciales ¡Uh! Requiere combinación Vale, vale, vale Tenemos caja fuerte aquí ¿Dónde coño puede estar? A ver ¿Ahí? Cerillas Sí 82136 Es la combinación de la caja fuerte Bueno, no estaba muy lejos ¡Eh! Lleno el arco Es que no lo uso casi No me da la olla también para cambiar con tantas armas Papel Vale Vale, vale, vale Pues vamos a abrir la caja fuerte Que tendrá unas piezacas Y si tiene unas pildorillas Pues genial Hostia, y este tío vivía con una tremenda caja fuerte aquí al lado Mira Justamente píldoras Y son justamente las que necesitamos O sea, que vamos a decidir ahora mismo Salud máxima o maestro de la daga Que las dagas más resistentes no se rompen al intentar escapar de la presa de un chasqueador Las dagas más resistentes ¿A qué se refiere con más resistentes? Pues no sé qué elegir, eh Si salud máxima o esa mierda Creo que voy a tirar por salud máxima Porque de momento no vamos mal con lo de los chasqueadores Venga va Salud máxima Y ya lo iremos por maestro de la daga Y desvío de armas también me mola, eh Recarga esta movida Vale Pues ya estamos bastante chetunos, eh Vale, ¿qué me falta? Esto ya lo vi Eh... ¿Lo qué? ¿Lo qué? Quiero ver qué están haciendo, eh No me fío yo de ese chaval, eh Que tiene las manos muy largas Dardos ¿Dónde están? Ah, están ahí Ah, van a jugar a la diana Buah, yo soy manquísimo a los dardos A ver Bueno, bueno, bueno Has tirado tan mal como el chaval, eh Ese ya fue más en el medio A ver Vale, venga No os enrolléis tanto Que nos tenemos que pirar de aquí Disfrutad mientras podáis Que el mundo es bastante cruel Vale Mira la barbacoa ¿Qué te molaba a ti, amigo? ¿No quieres hacerte ahí unas burgers? Aquí tenemos casa Que lutear Sí, yo aquí no estuve O sí O no No, no, no Aquí no estuve Vale Vamos a ver qué tal esta casa Mucho lute en esta zona Es una locura Yo creo que estoy seguro Que había una trampilla En una de estas Alcohol Y trozos de tijera Esta que es delante Ah, vale Esto era por delante De la... Vale Vamos para arriba Era en esta Había como un falso techo Así Mira, 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 mira Lo sabía No sabía que era en esta ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado Vale, vamos Ah, me va Voy a upar a Ellie Bájame la típica escalera Esa De las casas De las películas Que era así Como típica Que la bajaban así No No hay la típica escalera O como hace ¿Hola? ¿Me encuentras algo? ¿Un agujero negro? Y la revista La revista Gracias Armas cuerpo a cuerpo Mejoradas Las modificaciones Aguantan dos ataques más Sí señor Chaval Bueno, vale Trofeo ganado Ya está Eh, me lo dan Porque yo esto me lo perdí La otra vez Hostia, me pone ahí Que el Ark está Preparado para instalar No pasa nada Me dan el trofeo Es el primer trofeo Que me dan, creo Porque Esto no lo conseguí En mi otra partida Sabía que estaba aquí Porque me había Me lo había visto Pero yo no lo conseguí En mi primera vez A ver Nota del padre Perfecto Tú eres Cara Tú eres el adulto Mientras no estoy Cuida de tu hermano Ahora necesita tu protección No me iré Más que unos días Para recoger comida Y suministros Si por alguna razón No he vuelto una semana Coja a tu hermano E id a la zona de cuarentena De Pitchburn No abráis la puerta A nadie más que a mí Ahorrad balas Si tenéis que iros Manteneos agachados Y me voy rápido Aprovechaos de vuestro tamaño Nos vemos pronto Buah Me da que No hubo No hubo pronto Tío Qué mal rollo Entonces ahora mis armas Cuerpo a cuerpo Dura más ¿Cómo es? Lleno las explosivas A ver Sí, vamos a hacer uno de estos Me encanta el ruido que hace Tío Es genial Tío ¿Por qué lo coges en la mano? Siempre Vale, pues en esta casa Parece que no hay nada más Nos damos ya con canto en los dientes Con encontrar el El manual este de combate Que es tan genial Por cierto Hostia Esto parecía que había un camino ahí Vale Vamos a salir por aquí Y yo creo que ya Poquito queda que lootear aquí Lo que me preocupaba Era no encontrar eso Porque ya me lo dejé En mi primer gameplay Y quería tenerlo Así que ya lo tenemos Ya está Nos dieron un trofeo Y vamos a mirar Un poquito más abajo Que hay Porque Creo Recordar Que pronto Va a haber emociones Esto no se abre No Es que es raro Están los perros Por ahí salvajes Aquí Siempre que hay una bajada Ahí Siempre que hay una bajada Así El hijo de puta Este es verdad Tío Está en aquella ventana Quedaos aquí Antes de que habléis Tenéis que mantenerlo ocupado Daré un rodeo Y veré si tengo buen ángulo Vale Y desde aquí no le damos Tío Ten cuidado Vale Un rodeo Está Hijo de puta Que no estoy fuera Tío Será cabrón El asqueroso Bueno No creo que sea así Un rodeo ¿Por dónde? Por aquí puede ser Pero espérate Porque creo que salen sus amigos No Por aquí no puedo ir Joder Si tengo ahí esa mierda Tío Hijo de puta Tío Me está reventando Chaval Vendate Anda Vendate Vete por aquí Por aquí no me puede ver El cabrón Sí Aquí creo que están sus amigos Quiero recordar Cállate perro Que me estás delatando Cabrón Qué hijo de puta Cago en tu madre ¿Qué ponía? Vale Cómete esa mierda ¿Vienen sus amigos O no vienen? Sí, sí Míralo Hijo de puta Hijo de puta Tú Me cago en tu puta madre Tío Hace el giro ¿Qué le he dado al giro? Buah Menos mal Que ese es medio tonto Chaval Hace el giro ¿Qué le he dado al giro? ¿Dónde está? ¿Vas a arder? No Hijo de puta ¿Desde dónde me lanzan los monotops? Puta madre Me cago en tu madre ¿Quieres parar, tío? Toma, cabrón Ven aquí Ven aquí Que te reviento, hombre Vamonazo Ni agarrar ni hostias Arráncale la cabeza ¿Qué eres, hijo de puta? Cabrón Vale Soy tu puto amigo El del francotirador Hijo putas No tienen munición esta gente ¿Cómo puede ser que me disparen Y no tengan munición Los muy asquerosos? No sé si lutear primero Porque Mira, mira, mira Aquí lo tengo que tener a tiro, ¿no? Lleno lo que La mierda esa Sí, sí Y el cabrón sabe dónde estoy, ¿eh? Puta madre Desde aquí no me puedes dar Joder Joder, su madre No, mamón Se me van a acabar las balas Y la voy a liar No, no Es que no es eso No, no, no Aquí yo no sé qué es Tiene un Un dummy ahí O no sé qué tiene el asqueroso de él Pero no es aquello Tenemos que entrar Y ir a partirle la cabeza Aunque me apetece lutear Porque no sé si luego Avanza la cosilla Y Y ya no hay No tenemos oportunidad Pero Lutea agachado, tío Porque ese cabrón Nos está haciendo polvo No, aquí no hay nada Esto es simplemente para mirarlo Quizás tenga tiro No, yo creo que no tengo tiro, ¿eh? Creo recordar que hay que ir directamente A la casa Y reventarlo a hostias A ese cabronazo Vale ¿Sí? Ahora voy a ir ahí Te voy a dar unas hostias Que no te han dado En tu puta vida, chaval Aquí creo que sale más peña, ¿no? Tanta cobertura aquí Es un poco sospechoso, ¿no? ¿Desde dónde me está disparando El asqueroso de él? Vale No me des aquí Asqueroso, hijo puta Eh, ahí hay algo El puto azúcar lleno Vale Venga Apúrate Es aquí, ¿no? En esta casa ¿Qué dices tú? Puta madre Cúbreme Ven aquí Asqueroso Mierda Me tengo que vendar, ¿eh? Vale Tenemos visión por los dos lados Perfecto Pilla esto ahora Tío, ¿qué? ¿Vienen o qué? Putos acojonados Míralo a ese Toma, chaval Cómo te lo has llevado, amigo Agüen tu madre Muérete Asqueroso Que te mueras Vale Vamos a pillar esto No se muere el tío, ¿eh? Que no se muere Hijos de puta Me dieron Estoy por tirar ahí un molotov ¿Tengo molotov? Claro que tengo, hombre Pobres pedazos de mierda Y ahora voy a coger al cabronazo ese Y le voy a dar una tunda Venga, sube Pon esta mierda Me da igual que sepa que vengo Grita, grita, Joel ¡Vengo! Vas a morir Asqueroso Por hijo puta A ver si hay algo de comer por aquí Eh, papel lleno Tengo que hacerme un botiquín ya Ipso facto Perfecto Y ya molotovs también ya me hacían falta, ¿eh? Bueno, me hacía falta uno, en verdad Este pavo está aquí arriba ¿Dónde estás, mamón? Soy tu peor pesadilla Tío, tío, tío ¿Qué tienes en la mano? Tío, no sé en esta puta casa Ah, hay un piso más arriba Tan arriba el hijo puta Vale ¿Estás aquí, cabronazo? Sí, sí, sí Sí, eso era lo que se veía Tiene que estar aquí ¿What? Ah, hijo de puta ¿Será cabrón el tío? Reviéntalo, hostias Ahí, bien Ahí, dale Ahí Bueno, Joel Ya, vale, Joel Vale, vale, vale Relájate, tío Relájate Hostia Es verdad Momento franco Yo, ahora, yo, ahora, yo Ahora, yo Va, qué manco, chaval Qué manco Me cago en la puta Oh, madre mía Que no le doy una Apúrate, tío Que lo van a reventar Ese pilló Apúrate Tío, pero, ¿qué tiene ese? A ver, ¿quién viene? Muy bien Ahora sí, Joel Muy bien, Joel Ahora aquel Joder, chaval Madre mía Buf, ese salgo Ese salgó la vida De milagro Una pierre Da igual Esto tiene tal calibre Que ¿Qué pasa? Por la izquierda Allí Madre mía Es que esto tiene tal calibre Que mete una hostia Esto ¿Quién falta? Allí, allí Hay uno Allí, allí Hay uno Oh, fallé Me encanta Porque ellos realmente No los matan Les tienes que matar Tú a todos ¿Quién falta? ¿Tú? Puf, vaya hostión Que comiste, amigo ¿Quién falta ahora? La puta tanqueta Falta Es verdad Y a eso le hago algo yo Buah Eh ¿Qué coño? ¿Qué coño hago yo? Ahí hay uno Mira Puf, qué hostión Se llevó, chaval Puf Madre mía Cómo mete esto Hostia Creo que le estoy pillando la mano ya Madre mía Qué bruto Tú qué Putipaldi Sales Joder, chaval Cómo apañaste Madre mía Allí hay uno Joder Aquí hay otro Uy Venga, venga, tío ¿Dónde están? Vale Comió ¿Quién más? Sal, sal Sal Hijo de puta ¿Qué hago ahora? ¿Y yo qué hago ahora? A las ruedas Mierda, no Justo había salido Qué manco soy Le di Sí señor Sí señor A tomar por culo la tanqueta de mierda Creo que fallaba un tiro más Y estaban en la mierda Sí, estoy bien No, no Solo estoy mirando De nada Solo estoy mirando No voy a hacer la barbarie ¿Por qué tiene más pulso apuntando a los galeados que a los enemigos este pavo? ¿Qué? ¿Qué? No No Fuck Déjame 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 Buah Ay Henry, Henry, Henry Coño Tenemos que ir pirando, ¿eh? ¿Sabes? Dejaros de La típica mierda de estáis bien Toma hija puta Toma cabrón Fuck Fallé Pero dale tío Pero dale cabrón Sácate de aquí ¿Cómo me piro yo de aquí? ¿Cómo mato ya? ¿Qué pasa ahí? ¡Hostia! Que de peña Buah Estoy fallando ahora con la presión ¿Qué? No, hay que pirarse ¿Qué amigo? Ah, vale Fallé ahí un montón Pero creo que era irrelevante Creo que era irrelevante Porque Tremenda cantidad de Infectados Y putos chasqueadores Y putos chasqueadores ¡Pum, pum! Ay, Henry, Henry Ahora vamos a tener un momento personal Ah Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país Era el cumpleaños de Tommy, ¿no? Moriría feliz Si pudiera dar una vuelta A la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien Ah, está contando una historia De, bueno De antes de De irse a la mierda Venga tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis Un poco de intimidad No, no Eli No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Venga, y el camping gasa, ¿eh? Me da que ahora justo No va a venir nadie De nuestro grupo Ya, tío Sí Ya quiere que se unan a ellos, claro Lo peor de todo ¿Y cuál era el plan de Joel? O el volverse Después de todo este puto lío Bueno Podríamos decir Que esos dos Se han hecho amigos Buah Ya Creo que Creo que me voy acordando Ya Controlando toda la comida Que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos De melocotones En almíbar? Creo que ya me voy acordando De lo que pasa ahora No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse De que no la cago Yo diría que antes Lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú Me encanta Ellie Tengo una curiosidad Por ver en el 2 Como es ella Como maduró Porque era positiva Y alegre Y eso está genial Pero en el 2 Tiene una pinta Que va a ser Vale Bueno Y siguen con la mochila Ellie no se quita la mochila Ni para dormir ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? De estar sola Veamos Los escorpiones son asquerosos No le está molando ya nada Se está volviendo como Joel No soy sincera De estar sola Me da miedo acabar sola Transformarme Esa es la típica paranoia De todas las historias De zombies Me da miedo Que me pase eso Ah Pero no por ellos Sino porque da miedo Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí ¿Cómo vas a revertir eso Que está todo podrido? Aunque pudieran volver a ser personas Serían Yo que sé Estarían sufriendo No sé No tendría mucho sentido No 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 Casi dice no Claro Claro joder Pero está siendo un poco delicada Pero no Claro Sí Yo tampoco Oh Con esta charla Que tiene un cómic de esos Es momento para que Joel saque los cómics Ah El juguete Lo cogió Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Pero que mala influencia es Ellie Chaval Ya es hora Te veo mañana Joder macho Así no vas a ligar en tu vida Te hace un regalo la chavala Y Hostias Verdura Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Pero aquí no hacen lo del rollo Walking Buenos días ¿Dónde estás Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete Y que te mueva el culo Mira que ese hijo de puta Este juego Esta historia Mira que ese hijo de puta Este juego Pero que La mierda Se transforma Mi puto hermano O la mierda Dios joder También el niño Tío A ver Que era un niño Y lo hizo por tal Pero Casi los pone a todos en peligro Henry Meli Quédate aquí Henry 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 ¿Qué has hecho? Voy a quitarte el arma ¿Vale? Vale, vale Calma Es culpa tuya Peor opción ¿Por qué? Cabrón Es todo culpa tuya Henry Henry No Este juego es hijo de puta Este juego es hijo de puta Vaya final Más chungo Más chungo Fall Otoño Otra vez solos La pobre Ellie Justo dice que tenía miedo a quedarse sola Y nos hemos vuelto a quedar solos Cambio de ropa él y todo Preparado para llegar allí A tu hermano mayor Es el mayor Tommy No sé ni cómo me siento Es el mayor Tommy No sabía que era el mayor Pensaba que yo le era el mayor Pues lo he dicho Muy cruel este juego Lo que le da El tono real Es el fin del mundo Realmente las cosas Las series Las películas Yo que sé Los cómics Donde es el fin del mundo Y no muere nadie Y no pasan cosas chungas No son reales Es lo que hace que empatices tanto Que Que en verdad Claro le mordieron a Sam En ese momento En el que estábamos con el riff Y el francotirador Molaba un montón Molaba un montón Que en un juego de estos Tú sin darte cuenta Pudieras Disparar un poco más tarde Y que mordieran a Sam O que si dispararas En el momento justo Sin saberlo Sin que hubiera una cuenta atrás Sin que te lo dijeran Y que luego lo descubrieras Sería increíble Que hicieras una segunda pasada Y se despidieran De Sam y Henry Porque encontraran A sus compañeros Porque tú Disparaste pronto O que Pasara este final Pero porque no lo hiciste Pero sin saberlo Estaría genial Estaría Sería Buah Sería un shock brutal Eso Uh Tenemos arma nueva Es verdad Es verdad Ya no me acordaba El La pistolita esta Con mira Armaza Creo que me Creo que me encantaba esto No El diablo Ya tiene nombrado Esto Vale Casi me lo dejo Por estar parloteando Pero bueno Hay que disfrutar Esto aquí Quizás tengamos algo Vamos a lutear bien Este escenario ¿Entre quién? Ah Entre Tommy Creo Creo que es por aquí abajo Y bajé demasiado Me dejé sin explorar Esa parte de arriba Voy a ver Que hay por ahí Le prometió esperanza Eso lo mantuvo Ocupado una temporada Pero como siempre Tommy acabó dejándolo Vale Voy por ahí Creo que las últimas palabras Que me dedicó Fueron No quiero volver a ver Nunca tu puta cara Dios Pero va a ayudarnos Supongo que pronto Lo descubriremos Ah Es por ahí Mierda Fuck Era por aquí Era por aquí Sigamos adelante Era por aquí Vale No quiero ver tu puta cara Fueron las últimas palabras Del hermano Madre mía Vale Creo que podríamos llegar A esta misma zona Viniendo por el otro lado Rodeando el coche Donde encontramos El diablo The devil A ver Si Era por ahí ¿No? Creo que si Es que no quiero dejarme nada Mira Un cómic Un cómic para Eli A ver Eh Girar Leer La victoria De los viajeros Fue absoluta Y la rendición De los humanos Incondicional La carne De todos los hombres Mujeres y niños Supervivientes Fue reclamada Como botín de guerra ¿Por cuánto tiempo Podrá escapar Daniela A su terrible persecución? Joder macho El cómic Tampoco es que sea Muy alegre Me cago en todo Joder Vaya historia Que ponen Vale Quiero recordar Que hay que atravesar Por aquí Vamos a ir por aquí Fijo que me dejó algo Pero bueno Tenemos el diablo Que ya es algo importante Hay que ir hacia la presa De eso estoy segurísimo No sé si podré Intentar cruzar el río Voy a intentarlo Por ver si hay algo de luz A ver si no se me Buah Imposible tío No No se No se puede cruzar Se queda así medio Medio quieto Vamos a ir entonces A dirección a la presa De hecho Eli Eli está ahí esperándonos Igual se cruza Pero más por allí ¿Qué pasa? Eli A ver No creo No recuerdo Que haya nada Tampoco por aquí Aunque quizás Me lo deje Ahora es que soy Un maestro Cuerpo a cuerpo Con el libro ese Que cogimos Tenemos que aprovechar Para darnos de tortas Joder Jomacho Pues supongo Que con alguna Dinamo gigante Así mira Hacia aquí Pero nos falta La otra tío Como te caigas ahí Estás muy en la mierda Llevamos medio camino Si levantamos la otra Podremos pasar Si será aquí Con el control remoto A ver Daga Tengo tres usos En las dagas ahora Vale Uh De todo un poco Madre mía El arco No lo uso nunca Pilla los explosivos Tío Pues esto no es Para No se como coño Entonces se hace esa mierda La daga No se rompió Puede ser Eh No se si se rompió La verdad Creo que si Creo que Axel Sigue rompiendo igual Con esto Vale Pues no se Como coño Hago para bajar Esa mugre Y donde esta Eli Ah Hay que Hay que seguir por aquí Claro Algo por aquí Una balsa O algo así Que hago Pues tendré que intentar Ir nadando yo Y abrirle a Eli ¿No? Voy a tirar para allá A ver A ver si soy capaz Si parece que no hay No hay mucha corriente Vale Vamos por acá Aquí hay algo Sumérgete tío Igual tenemos algo De los luciérnagas aquí Ostras Y esto aquí Esta garita A ver Aquí tiene que haber loot O algo O yo que se No hay nada aquí No me jodas Que me estoy ahogando ¿Sabes? Me voy a ahogar en breves Instantes Sube 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 Tío Sube 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 Pero nada más rápido Cabrón Pues no se Aquí 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 está Aquí está Vale No lo había visto la otra vez Hay que tirar de esta mierda No lo había visto Estaba en el techo pegado Vamos a ir por ahí Y llevamos a Eli Jue macho Uy va El pavo está Yo creo que está un poco tocado Oye el Necesito que Ya sé Ponerme sobre el puto palet Está jugando ahí con el cuchillo Jugueteando con el cuchillo Pero no debería saltar así colega La animación les ha quedado muy tosca ¿No? En verdad Yo no saltaría así Ni de coña Me pondría con el pie así Tranquilamente ¿Y dónde la pongo? ¿A dónde la llevo? Ahí ¿no? Para que me abra la compuerta Digo yo Sí Sube chica Venga Joel Vamos tirando para allí Cuidado ahí No te metas por ahí Porque la lías De hecho aquí la corriente Debería ser bastante fuerte Porque El agua se está concentrando Toda ahí Digo yo ¿no? Se está concentrando Toda el agua Ahí debería salir a toda leche La corriente ahí Muy bien Muy bien Venga Venga un esfuerzo más Que se noten los melocotones En almíbar Cuidado al cruzar esa cosa Claro Tú tranqui Tú easy Venga vamos Trabajo en equipo Sí ¿Cómo no le voy a chocar la mano ahí? Pobre Vale Vamos a aprovechar Esta Aquí tiene que haber algo Tiene que haber plantas O yo que sé Creo que Mira, mira, mira Tijeras Vendajes Creo que eran De hecho Será una especie De campamento Hostia Es una tumba Muy pequeña He olvidado Dejar a ese robot En su tumba ¿Qué debo hacer con él? Eli ¿Qué? Quiero hablar del tema No ¿Por qué no? ¿Cuántas veces Tendremos que pasar por esto? Las cosas Pasan Y dos Es que Joel es muy de negar Muy de la negación Lo siento Vayamos a ver Bueno, no tiene razón La verdad No pasa Tendrá que Tendrá que hablar Con la niña ¿No? Vale Podemos subir por ahí Pero no sé Si por aquí Queda algo Creo que los dos caminos Llevan a la misma Roma Pero vamos a ver Vamos a comprobarlo De todas maneras Por aquí Vale Sí Sí Llevan al mismo sitio Salgamos de aquí Luego buscaremos comida A la próxima ardilla A la próxima ardilla La verdad que se lo toma Con humor Eli Venga Vamos por ahí Que tiene pinta De que No hay más No hay mucha más Cosa por aquí Eh Me ha aparecido Aquí vamos a tener fiesta Deberíamos entrar Vaya No hay forma de rodearla Tendremos que atravesar la planta Vale Vamos a registrar Por aquí Eh Diez Eh Pildorillas de esas Que eran una planta Muy Resident Evil eso Y creo que tengo solo diez Bueno Igual cogí alguna más Vale Vamos a ver Que hay por aquí Piezas Y Mapa de la planta de energía Y ahí hay unas tijeras Un mapa de la planta de energía Del condado de Jackson ¿Y ahí que hay? Lleno explosivos Efectivamente lleno Tengo que empezar a tirarlos otra vez Vamos a hacernos un botiquín Bueno Nada Vamos a aguantar de momento No voy a hacer nada Hasta que no lo tenga A ver Por aquí que se cuece Esto aquí tiene que tener algún botón Para abrir esta mierda ¿No? Digo yo O no O no Uy 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 Secuencia Hombre ¿Qué tal Tommy? ¿Qué tal Tommy? Si estaba ahí No es aquel El de la izquierda Ahí está Ahí está Tommy Es mi puto hermano Es mi puto hermano Mi puta cara O por lo menos se alegra de vernos ¿Cómo te va hermanito? Joder Si Deja que te vea Estás viejo Estás hecho un majestorio Oye Ya llegarás tú Pero no Claro Ya llegarás Entonces el mayor es Joel Trátala bien Ella Dirige el cotarro Aquí María Gracias por no volarme la cabeza Sería embarazoso Si tenemos en cuenta Que eres mi cuñado Al final a todos Nos acaban liando Se casó Sí ¿Y qué os trae por aquí? Sí Qué poca hospitalidad macho Estamos en el fin del mundo Y es mi hermano Y nos tienen ahí en la puerta Sí ¿Tienes hambre? Mucha Bueno Por lo menos nos acogió bien Tommy Un buen reencuentro Falsa alarma Son amigos Temos sufrido asalto La verdad que es un buen sitio Para meterse Porque está bien fortificado ¿Qué coño estás haciendo aquí? Creía que te encontraría en Jackson Intento devolver la vida a esta central Conseguimos que funcionara Pero una de las turbinas Cascó Un caballo tiene Pero volveremos a hacerla funcionar Tienen caballos ¿Tenéis caballos? Tenemos muchos Eh Tommy Échame una mano con esto Ahora vuelvo A él le molan los caballos ¿Puedo? Sí Claro Le gusta que le toquen las orejas ¿Has montado alguna vez? Lo cierto es que sí ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo has montado alguna vez? Ja, ja, ja Winston El soldado de aquella zona Me estuvo enseñando Hostia No está la cosa El mundo para paseos Le vamos a acariciar el lomo Ja, ja, ja Que tacto tiene Tiene Joel Unas palmaditas en el culo ahí Tiene una buena Tiene bien montado el rollo aquí ¿Qué haces? ¿No tendrías que haber vuelto esta mañana? Sigo esperando que Hauser y el resto me releven Estaremos bien Venga Ve a casa con tu familia Un par de horas más Aguantaré Tómatelo con cara Tiene que ser dificilísimo en el fin del mundo Encontrar gente Pues que sepa de Yo que sé De pues eso De presas y tal Porque no creo que sea algo sencillo La verdad Ingenieros Se buscan ingenieros ¿No? Hay que poner una oferta de trabajo María Adelante Estamos en la sala de control Steve va a reiniciarla ¿Quieres echarle un vistazo? Preferiría comer con él Es mi turno Iré yo Te acompaño Ve con María No se quiere quedar No se quiere quedar a solas Eli Voy a enviar a Tommy Espera No se quiere quedar solas Será la sexta vez que intentan Volver a conectar Las torbenas Solo llevamos una semana Pero parece una eternidad Tengo algo Lo que El año pasado Regresé a Texas A casa Uff La mayoría de nuestras cosas Ya no estaban Momento triste Ahora para Joel Una foto de Una foto de De Sara Puede ser Si La del fútbol La de la camiseta De la Sergio Argentina Está un poco descolorida Pero se ve bien Joder Que mal rollo ¿No? Estoy bien No Le ha dejado Le he dado al círculo Sin querer Fuck ¿Era así? No me jodas Tengo que hablar contigo En privado No se lo va a creer Cuando se lo cuente Chaval Voy a echar un vistazo A mis chicos Venga No se lo va a creer Cuando se lo cuente Vale Pues lo vamos a dejar aquí Aprovechando que Tommy Nos está ahí esperando Vamos a aprovechar Para dejarlo aquí Ha sido un episodio Buf De muchas emociones De mucha historia Nos hemos despedido De Henry Sam De una manera Bastante triste Como decía Antes Antes que me dieran El diablo Justo cuando cogía el diablo Hubiera molado eso Que hubiera sido Una alternativa Y que hubiera un final Un poco feliz O Un final como el que hubo Chungo Lo que pasa es que yo creo Que ellos Quieren Hacerte Meterte en la historia Con emociones muy fuertes Y muy intensas Porque Fue muy muy jodido Como acabó la cosa Con Henry Sam Pero bueno Aquí estamos Hemos dejado a Henry Sam Y ahora hemos encontrado A Tommy Y a su recién Esposa María No sé si recién Te lo llevan mucho casados Porque hace un montón Que no se ven Tommy y Joel Vamos a ver Cuánto falta Cuánto falta Para que acabe El viaje El viaje De él y Joel En este Apasionante The Last of Us Lo dejamos por aquí Como digo Por hoy ya ha sido suficiente Si has llegado hasta aquí Y no estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like Si te ha gustado Y lo dicho Nos vemos En el próximo episodio Pásatelo bien Chao Chau 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 Chau